7.51, Guamote, segundo cantón más extenso de la provincia de Chimborazo, celebrará 72 años de cantonización. Las autoridades han preparado una variada agenda de fiestas para que toda la ciudadanía participe. Guamote estará festejando sus 72 años de cantonización, desde este 22 de julio hasta el 8 de agosto, en donde se presentará una gran programación para que todos disfruten de esta fiesta andina. Presentaremos la elección de reina, elección de la Suma Guarmi, que es una elección intercultural, pluricultural, en la que rescatamos saberes ancestrales y promocionamos la belleza de la mujer de los pueblos andinos. Tenemos corridas de toros, tenemos fiestas gastronómicas, exposiciones artesanales, exposiciones de productos agrícolas. Durante estas festividades usted podrá disfrutar de una gran agenda que compone el entretenimiento, la gastronomía y todas las tradiciones de este cantón. El cantón Guamote tiene muchos recursos turísticos, muchos atractivos para visitar. Está la estación de Ferrocarril, están las lagunas de Tillo, se encuentra la granja ecoturística de Totorillas. El mismo poblado tiene un atractivo singular. Está la fiesta que se vive en la Feria de los Días Jueves, que es la feria intercultural más grande del Ecuador, puesto que el cantón cuenta con el 95% de comunidades indígenas y el 5% de población mestiza. ¡Que viva el cantón! Carla Arcentales, Gama Noticias. Excelentes alternativas para disfrutar de la cultura de nuestro país. Tiempo de hacer una pequeña pausa. No se mueva, que volvemos en un instante. ¡Gracias!